Hola chicas, soy yo de nuevo y bueno, otra vez en el dichoso cajo Media de mal humor Media de mal humor, sí, porque Empecé a las seis y medio de la mañana Dentro de trabajar, habían diez llamadas esperando para contestar a las seis de la mañana ¿Quién pelea a las seis de la mañana por un teléfono? ¿Quién? ¿Por un teléfono? No, por un periódico, un maldito periódico Anyways Sí, para ustedes las que no saben, yo trabajo para una compañía de periódico y hago customer service para ellos Y ahora mismo son las dos y algo Y estoy esperando a que mi esposo salga Estoy bien en casa, hoy es viernes Trabajo mañana también, desafortunadamente Y nada, salí de mal humor de ahí porque hay una estúpida vieja Porque es una vieja estúpida Que pasa por el lado mío, me mira mal Y ya yo tenía un problema con ella antes Y yo no soy una persona de estar peleando, pero Es como todos nosotros tenemos ese nivel Que si me busca, me encuentra Pues ella está ya en ese límite que me va a encontrar Y cuando responda, no sé No sé Y nada, tengo aquí un Una penca de bajito Que venga Dios y lo vea No, no Esta es hasta loca Pero nada, estoy aquí Esto está lloviendo como una cosa bien loca Yo no sé si por allá atrás pueden ver el building Pero para allá detrás Es que yo... Y nada Este... Quiero decirle Borré mucho de mis videos Ya que... Hacían dos años que estaban ahí puestos Y fueron uno de los primeros videos que yo puse Solo borré Y voy a rehacerlo ahora Porque ahora sé más de maquillaje que antes Solo quiero regrabar y subirlo Pero tengo como que una Como que una parte No es una parte Es como una sección Que voy a hacer Porque yo me quedé enamorada De la novela Teresa Ustedes las que la han visto La vieron o la están viendo Porque no sé Pero aquí se acabó ya Esa novela estaba brutal Y... Y la muchacha esta ¿Cómo se llama? La loca esta del pelo negro Para lo último de la novela Ella hizo... Se hizo unos maquillajes Que estaban brutales So yo voy a hacer Este maquillaje Es así Bueno no así Pero es que... Que me inspiran A lo que ella se... Se utilizó Y... Este... También... ¿Qué iba a decir? O... Este... Tengo un video Con la nena Porque hay una muchacha Que quieren que haga Un video con Goldie Yo le digo Goldie Pero... Entonces Lo iba a subir Y... Como todos los niños Son bien entrometidos Y me lo bujo So... A ver si hago otro Con ella Que ella es bien cómica Y nada Yo a ella Yo no sé si yo le había contado Que yo a ella Le había... Le había regalado Un gatito Cuando yo estaba viviendo Con mi hermana Y el gatito es... No es feo Pero... Tampoco es... Oh my god Que chulería Es bonito Es gris Y amarillo Y blanco Bien lindo Peluito Entonces Se quedó con mi hermana El gatito Porque mi hermana Tiene tres hijos Y yo pues Para que yo quiero Gastrar con un gato Eso es como tener Otro hijo Se lo deja a ella Porque a los nenes Le gustan el gato Y eso Y mi hermana Se enamoró del gatito Eso se lo dejé El otro día La llevo allá Y yo cuando voy a casa A mi hermana Yo me pierdo Ahí en la casa Es como si fuera mi casa Y cuando vengo a verla La nena tiene el gatito Por el cuello Y el gatito Estaba haciendo así Sabes que los gatos Son flexibles Y el... Ella lo tiene aquí Y por aquí aguantado Por el cuello Eso me dio una pena Es que como Que nunca va a poder tener Una... Una mascota Yo creo Es que es bien violenta Bien violenta No, y sabe mucho Ella sabe mucho Y ahora Cada vez que nos vamos Para el gimnasio Dice Jim 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 Exercise Si Está hablando mucho inglés No habla mucho español Pero entiende todito Y te responde en español Algunas veces Pero Yo voy a hacer un video pronto Con ella Porque es bien cómica Y... Y los otros días Le corté el cabello Porque ella tiene El cabello bien rizo Y tenía las puntitas quemas Y fui Y se lo corté Y yo no sé Si yo soy la única Pero casi todas Las puertorriqueñas Que tienen hijos Siempre guardan El ombligo Tú sabes Cuando le cortan El ombligo Cuando nacen Y su primera Uñita Y yo tengo un libro De todo eso Yo el ombligo Lo tengo pegadito En su libro Y tengo sus primeras Y tengo sus primeras uñitas Que les corté Y el primer nudito Que se hizo Y el primer recorte Y... 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 Y las huellas digitales De la pierna Las patitas Yo soy bien cursi Yo guardo todo Porque tú nunca sabes Dios... Dios... Dios me dio la oportunidad De ser mamá Y en mi familia Corre El cáncer En... En el útero Y todas esas cosas Entonces yo pues Aprovecho que tengo a mi hija Y tú sabes Me gozo todo lo que Dios me da con ella Porque bueno Este... Nada Este... ¿Qué más le iba a decir? Ah... Vale Oh, yo les dije No sé si les dije Les dije O no les dije Mmm... No, yo creo que no Me compré una computadora nueva Yeah Es que no aguantaba Yo la quería comprar para Navidad Pero no aguanté Y... Me la compré So... Espero tener Mmm... Subir videos Por así Por editarlos y eso Este... Pero necesito un intro Yo quiero que Tener un intro De mi video Es que quiero un intro bonito Así Con... Con... Ay, sí Bien chulo Pero no sé hacerlo Si alguno de ustedes saben Háganme en uno Por fin Este... Y nada Espero este... Subir ya mucho el video Porque... Iba a empezar a hacer esta semana el video Pero... Pasa y sucede Que a mi carro Se decidió a romper los frenos So... Le cambiamos los frenos Y entonces Ahora Porque es que no termina ahí Ahora es que Hay que ponerle cuatro gomas nuevas ¿Tú entiendes? Entonces... Pues eso lo vamos a hacer esta semana Y entonces Para poderme quedar en mi casa Porque no he podido Porque estamos utilizando La guagua de mi suegro A lo que Arreglamos ese trapo de cajo Y nada Este... Empiezo... Yo creo que ya para el lunes Voy a estar en mi casa Lo único que no voy a tener internet en mi casa Pero para lo que me importa Porque Yo trabajo de seis y media a dos Voy a casa de mi suegra Estoy un jazzo Hasta la noche ahí Voy al gimnasio La vez que salgo al gimnasio Me voy para mi casa Y... Y me duermo O si no hago un video Y lo edito en mi computadora Y cuando vaya a casa a mi suegra Lo subo Porque es lo más lógico Y así me ahogo Como noventa pesos al mes Porque aquí El internet es bien caro Y nada Y mientras tanto Subiré videos así Blogging Hablándoles y eso Este... Definitivamente Voy a hacer más videos Bueno Voy a hacer videos para otoño Y quizás Quizás No estoy muy segura Haga un video de... Para Halloween Porque me voy a vestir de Halloween Por primera vez En... Una vida Vamos a sacarnos fotos De Halloween Con la nena mía Y mi esposo Sobre eso está ahí pendiente No estoy muy segura Porque yo no sé Yo no soy muy creativa Esa es mi cuestión Yo no soy creativa para nada Dios mío Dios no me dio ni eso Son bromas Este no sé qué hacer Es que quiero ser una pirata Pero también quiero ser Este... Una bail... Balerina Balerina Una ballet girl Porque la nena mía Va a ser una bailarina Diablita Ya Yo voy a poner fotos de ella Cuando... Cuando hagan esto Y nada Este... Quería enseñarles también el cabello Para que veas que Largo lo tengo No sé si se puede verla Espérate Lo tengo bien largo Este... Me lo voy a cortar Otra vez No sé si se recuerdan Que... El... El último video que hice Le había dicho Que me iba a hacer Rayitos en el pelo Pues... Para hacer sucede Que me lo hago ¿Verdad? Y ustedes sabían Que yo tenía ya Rayitos en el pelo Pero eran bien finitos Y yo dije Pues mira Me jetoco los rayitos Por encima y eso Para que se vea bien ¿Verdad? Porque hay que verse Esos rayitos Y después un canto así De crecido Se ve feo Pues me lo hago ¿Verdad? Entonces Pues como... A mi me enseñaron En la escuela Que Si te vas a jetocar Los rayitos Primero te tienes que Pintar el fondo Lo mismo con el cabello Con... Si te vas a A pintar el cabello De un... De un color diferente Siempre 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 Te tienes que Pintar los de abajo Primero Y ya te pintas Los de ajiva En el crecimiento Porque si te pinta Todoito De un cantazo El crecimiento Te va a salir De un color Más diferente Que este Porque este Está oscuro Y este está clarito Aquí el pelo es virgen Solo lo que yo hice Fue que me lo pinté Todoito así Bien tostado Entonces Los rayitos Me salieron Como que blanco En el crecimiento Y como que Un rubio caramelo Acá abajo Bien feo Y pues dije Mira Lo voy a dejar reposar Por una semana Darles decir De esto Y después de una semana Me lo pinto Y me lo pinté De un color Majón Y me lo pinto Y me lo pinto Y me lo pinto ¿Alguna petición? No duden En dejármelo Saber que me gusta Que me pidan Porque así Me dan algo Que hacer Y bueno Las veré En el próximo video Dios me las bendiga Mucho Bye bye